¡Hola, Olita! ¡Saludos, amigo! ¿Deseas ser tan feliz? ¡Ay! Otra vez esa condenada grabación. Sí, es horrible. Llevan toda la noche llamando. Desconecta el teléfono. ¡Hola, Olita! ¡Saludos, amigo! ¡Me caches! ¡Ya te he dicho que lo desconectes! Pero hoy sí llama a mi madre. Diga... ¡Saludos! ¡Cuernos! ¡Se acabó, Ned! Si no desconectas el teléfono ahora mismo, te irás a dormir al césped. ¿Queréis callaros de una puñetera vez? ¡Hay gente que quiere dormir! Coral del Gran Atolón, nos atacan. ¡Tome cola, Skinner! ¡Te vamos a colear! Nelson no sabe lo que se pierde. ¿Por qué perderá el tiempo con la Simpsons esa? Porque tu madre tiene una lista de espera de tres meses. ¡Debuta! Nadie que vendría. Oye, ¿tú qué has dicho de mi madre? ¡Chao! Os echaba de menos, tíos. No volveremos a discutir. Vienen de ahí. ¡Toma, Tony! Vuestros nombres para avisar a la policía. Seymour, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese olor? Vuelve a la cama, madre. Lo tengo todo controlado. ¡Vándalo! Si pensáis que así me asustáis, estáis equivocados. Os voy... Oh, contemplar vuestros traseros me enfurece aún más. ¡Quiero ver qué está pasando! ¡No, madre! ¡No te asomes en la ventana! ¡La pasma! ¡Dispersaos, chicos! ¡Lisa! ¡Me persigue la poli! ¡Necesito esconderme! ¡La ventana de Lisa es esa otra! ¡Hola, Olita! ¡Eh! ¡Volviste a conectar el teléfono! ¡Que se calle! Yo no estaba allí, te lo juro. Es que Skinner me tiene manía. ¡Eso es una injusticia! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡A la puerta de atrás! ¡Ajá! ¡Tenía la corazonada de que te encontraría! ¡Jefe, no! ¿Por qué ha hecho eso? Ese trasto está volviendo loco a todo el pueblo. Me ha sacado del baño siete veces. ¡Siete! ¡Eh! ¿Quién disparó a mi marcador automa... A mi marcador de Mars? Le veré en el juicio, Simpson. Ah, y lleve la prueba del delito. Si no, no podré acusarlo de nada y se iría tan campante. Jefe, ¿y los gamberros de la ensalada de col? Bueno, no puedo estar en todas partes. ¡Lunos o ellos! Además, el jefe de policía no atiende avisos como ese en casi ninguna ciudad. Sí, eso es verdad. Les tenemos agradecidos. ¡Yo canto sus alabanzas! Y yo, todo el día.